Las enfermedades de interés epidemiológico se encuentran a la baja según el reporte de las autoridades del Sibase de Usulután, pero los casos de distintas enfermedades respiratorias continúan reportándose. Sí, en esta semana 49 que acaba de pasar, la incidencia de enfermedades es casi baja comparado a otros años en esta misma semana. Estas relaciones de infecciones respiratorias agudas, de diarrea y neumonías que son los que aumentan en estos días. Tuvimos infecciones respiratorias agudas, un poquito aumento que la semana 48 y en comparación con el año pasado es menos. Las diarreas también muestran una tendencia a la baja, pero las autoridades están en alerta por un brote de cólera en territorio mexicano. Estamos viendo que las diarreas también bajaron, esta es una de las que estamos vigilantes por la situación de que por las comidas, que contaminación que hay en este periodo, la comida conservada, mal conservada, que se arruina y se ingiere, eso aumentan las posibilidades de intoxicaciones y diarrea y que estamos vigilantes por la situación del cólera en México. Los casos sospechosos de dengue alcanzan 10, de los cuales uno es confirmado. Con esto además se alcanza un índice larvario del 10% según el último sondeo. Las neumonías han bajado, la continuidad bacteriana se ha aumentado un poco y las mordidas por agresiones de rabia fue menos que las semanas anteriores. Y el dengue, continuamos con casos sospechosos, pero es mínimo. Tenemos 10 casos, 8 casos sospechosos y confirmado solo uno. Otras semanas que hemos tenido más. Logramos participar y desarrollar una jornada, la quinta jornada que hubo en diciembre, a principio de diciembre, y que ayudó a disminuir los índices larvarios. Estamos a 10% de índices larvarios de casa. Las autoridades de salud de nuestro departamento aseguran que los factores de riesgo de las distintas enfermedades continúan latentes, por lo que es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención y de tomar medidas higiénicas necesarias del caso. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.